Transportistas que cubren la ruta Yunguyo-Apuno se agredieron mutuamente en disputa de esta ruta tras el ingreso de nuevas empresas. Se precisó que algunas empresas cobran 13 soles por pasaje, mientras que la nueva empresa propone tarifas de 11 soles para el público en general y 10 soles para estudiantes. Este ajuste en los precios habría desencadenado ataques como la rotura de una luna de uno de los vehículos de la nueva empresa. Además los conductores de estas siete empresas estarían monopolizando el transporte en la provincia. Grábale a este, yo lo voy a grabar allá.